Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Mario Ponce León y este es mi canal, nuestro canal Carnes Argentina, un canal que en la mayoría de los casos hablamos sobre lo relativo al oficio de la carnicería. Bien, en el día de hoy, desde ayer quería hacerlo y no pude, quería hablarles de determinados temas. A veces desviamos nuestra atención en nuestra vida y en nuestros negocios hacia cosas que parecen buenas o que parecen la solución a algunos de nuestros problemas. Cuando debemos enfocarnos en los que son problemas realmente y en aquellos que no son problemas porque son cuestiones que nosotros debemos solucionar. En el tema de la carnicería siempre hablo de hechos puntuales, siempre hablo de cosas técnicas, por ejemplo, en este momento estoy limpiando coboteras para preparar molida común y para separar la grasa para venderla. Yo no tengo comodidades para molerla, pero si vos tenés para molerla, no, perdón, para derretirla, pero si vos tenés comodidades para hacerlo, derretila y vendela derretida, porque todo lo que le dé un valor agregado a tu negocio te va a servir primero en la micro cuentas y luego en los números grandes. De la misma forma que los gastos pequeños influyen en la gran economía tuya, los famosos gastos hormigas, las pequeñas cosas como limpiar las coboteras, limpiar la grasa, limpiar los huesos si te quedan con carne, van a influir en tu cuenta positivamente. Pero bien, lo que yo quiero decirles hoy tiene que ver también con otros aspectos que debemos ir corrigiendo a lo largo de nuestras vidas y sobre todo de nuestras vidas comerciales. En YouTube, en Internet hay muchísimo, muchísimo material. A veces hay temas, por ejemplo, hoy en la mayoría de las redes sociales están hablando de Lionel Messi y Antonella. Que pobrecitos, pobre Messi. Un segundo. Bien, muchos de los medios se están ocupando en este momento de Lionel Messi y de Antolena que van a caer al PSG, al Paris Saint Germain. Bien, ya no tengo nada contra Lionel, es más, me encanta como deportista, lo admiro mucho y me encanta que sea un tipo de familia. Pero no quiero ir en contra, sino a favor. Lo que les quiero decir es que hay que ir a favor, a favor nuestro. Porque nosotros somos los que influimos en la economía de nuestra familia, de nuestra gente, de la gente que está alrededor. Si vos sos carnicero y sos patrón, vos estás influyendo en la vida de tus propios empleados, de tu mujer, de tus hijos. Vos estás influyendo en la gente que está cercana a vos. Bien, pero muchas veces nosotros ocupamos nuestro tiempo en cosas como esa, como lo que le pasa a Messi, como cuáles son, cuántas son las personas que fallecen de coronavirus en todo el mundo para amargarnos, para entristecernos. Son cosas que no edifican, que nos informan, que nos llenan nuestra cabeza, pero que no nos informan, que no nos hacen crecer. Es una información errónea que estamos haciendo, que estamos recibiendo. Y que la recibimos porque nosotros mismos la buscamos. En la mayoría de los casos, nosotros mismos estamos buscando esa información. Nosotros mismos estamos buscando saber qué es lo que pasa con otra gente. Saber lo bueno y lo malo de otras personas. Y desviamos la atención de lo que realmente importa. Dejamos de escuchar, dejamos de prestar atención, dejamos de enfocarnos. Porque lo más importante es enfocarnos. Enfocarnos en una cosa, en un objetivo. En los objetivos que realmente nos van a ayudar a salir adelante. En nuestro negocio y en nuestra vida toda. Hace unos días, me pongo yo como ejemplo porque no quiero criticar a otros. Pero estaba viendo las posibilidades de emigrar a otro lugar. Entonces, lo que estaba haciendo es ver las dificultades que tenemos en nuestro país. Cuando en un video hace mucho, yo mismo le había dicho a ustedes, no piensen que ir afuera es fácil. No piensen que estar fuera de tu país, de tu lugar, de tu familia es fácil. Y sin embargo, yo perdía un montón de tiempo y energías y sueños. Y eso te deba a pensar mucho en otras cosas que no edifican, que no crecen. Me dijo Marcela, Mario, no pensés en ir a otro lado, no veás tantas cosas de esos. Tenés un montón de cosas que te van a servir para el canal, para la gente, para nuestro negocio. Y estás perdiendo el tiempo averiguando un montón de cosas que le pueden servir. Y si algún amigo tuyo te pregunta cómo está la situación en España, en Canadá o en Estados Unidos. Pero no para edificar, no para crecer. Y a veces son cachetazos que te dan. Y en ese momento me dio también un cachetazo. Porque inmediatamente prendí el televisor y vi en YouTube a Dan Lok, un tipo, uno de los tantos referentes de ayuda financiera, perdón, de administración financiera, de superación personal. Hay muchos canales y muy buenos que yo quiero recomendarles. Muchos, muchos. Ya les voy a estar haciendo una lista para que cada uno de ustedes busque a que más se asemeje a su forma de sentir. ¿Por qué? Porque esa es la información que tenemos que tener. Porque esa es la información que tenemos que tener para que nuestros negocios progresen. Para que ya sea su carnicería, su almacencito, su mercadito, el que sea, tiene que crecer. Porque usted tiene que crecer primero para que en consecuencia crezca su negocio. Y se beneficie y siga creciendo. Y ponga la vista en lo que lo tiene que poner. Por ejemplo, si usted necesita salud, cuídese y haga actividad física sana. No se vaya a jugar una vez por semana dos partidos seguidos de una hora al fútbol, que va a quedar destrozado. Sino que sea inteligente, haga actividad física sana, que lo mantenga bien. Si va a jugar al fútbol, juegue dos o tres veces por semana, cuídese. No se vaya con los que lo pateen mucho. Bueno, esas son algunas normas para que usted se dé cuenta de que si sigue un patrón bueno, entonces va a salir adelante. Hay determinadas reglas en la vida que uno tiene que conocer. Uno tiene que conocer que primero está el día y después está la noche. Y de nuevo está el día. Entonces sabemos que día a día, si Dios nos da vida, vamos a estar enfrentando situaciones similares a veces y que nosotros podemos ir cambiando para mejorarlas. Esas son reglas, ¿sí? Y yo quiero contarles lo que escuché en uno de los videos que decía así. Se acercó cuando John Fitzgerald Kennedy estaba planificando todo lo de ir a la luna, que algunos pueden decir que fue un chiste o no, pero yo quiero decirles que esto concretamente, porque a eso voy, a ese punto en especial. Le dijo a uno de sus jefes del Departamento Científico de Estados Unidos, le dijo qué necesitamos para ir a la luna, para llevar un cohete a la luna y traerlo de vuelta. Decidirnos hacerlo, le dijo. Decidirnos, hacernos, tener la firme decisión, la firme convicción, la seguridad que todo lo que no sepamos lo vamos a ir aprendiendo en el camino, que todo lo que no tenemos lo vamos a hacer, todo lo que no haya lo vamos a fabricar para hacer y llegar a ese lugar donde queremos ir. Así que si tu negocio no está prosperando, dependerá únicamente de que te decidas a prosperar, de que te decidas a crecer, de que no importan las situaciones externas, sino que están adentro tuyo, que te decidas a hacerlo con todo el alma, con todo el corazón, conociendo y respetando esas leyes que se cumplen. Es que a la mañana le sigue la tarde y a la tarde la noche y al otro día de vuelta a la madrugada y la mañana, la tarde y la noche. Ese tipo de reglas que son concretas, que te dicen limpiar los recortes, limpiar los recortes, tratar de no tirar grasa con carne, todas esas cosas que hacen que tu negocio salga adelante. Atender bien a los clientes, abrir temprano, tener limpio, buscar un balance entre los precios y la ganancia, fijate qué es lo que quiere la gente, no lo que vos tenés ganas de vender, sino lo que busca la gente, hacer milanesas de pollo y te va a rendir más el cajón de pollo. Despostá el cerdo, hacés arrollado de cerdo y vas a poder aprovechar el cuero de cerdo. Hacés chorizo, pero también hacés hamburguesas de cerdo que le van a dar un valor agregado. Hacés milanesas, la mejor milanesa que puedas y darle un buen valor para que la puedas vender y tu negocio tenga ganancia y el cliente que viene a buscar sea el mejor. Hay determinadas leyes y reglas que nosotros tenemos que conocer. Por eso los estoy invitando, que en vez de perder el tiempo en las redes sociales mirando cosas que no convienen, aprendamos todo lo que podamos relativo a la administración financiera, relativo al crecimiento de los negocios, relativo a la formación personal, a la superación personal. Todo aquello que podamos invertir, invertir en superarnos, nos va a dar simplemente como resultado algo mejor para nosotros, porque lo que sembras es lo que cosechas. Lo que sembremos en nosotros mismos va a ser lo que podamos cosechar para hacer bendición para otras personas. Eso era lo que quería pedirles. Que si ustedes tienen el sueño de ir a vivir a otro país, les pido por favor que aprendan a administrarse, que aprendan a comerciar, que aprendan a tratar, que respeten a las personas que tienen a su alrededor, que les hablen con amor, con respeto, con una sinceridad que sea real, que brote de su corazón, porque a donde vayan van a necesitar eso para relacionarse bien. Hace mucho tiempo escuché, y perdonen que hable todo esto, pero es algo que tenía en el corazón, y si no lo digo, me pasa que a la noche no puedo dormir porque siento que estuve ocultando cosas que siento en mi corazón también. porque amo el oficio que tengo, pero siento en mi corazón verdaderamente decirles estas cosas que se las digo, porque me parece que a algunos de ustedes pueden serles de utilidad. Hace un tiempo atrás, escuché hace años ya, a Bucay, Jorge Bucay, un hombre que habla maravillosamente de la superación personal. Quizás no sea mi preferido, pero es una persona que tiene excelentes enseñanzas también. Y él decía así, que había un viejito haciendo trabajo de mimbrería en la ruta con un ayudante, con un chico jovencito, con un adolescente. Y en determinado momento llega un coche con cosas arriba, como si gente se estuviera mudando, una familia se estuviera mudando. Baja un muchacho joven de unos treinta y pico de años y lo saluda y le dice, hola viejito, ¿cómo estás? Vos sabés que me fui de la ciudad donde vivía y estoy buscando un lugar para recibir. Y el viejito le dice, ¿y cómo era la gente donde vivías vos? No, ahí era, me fui porque era gente muy mala, muy envidiosa. Le gustaba sacar el cuero, le gustaba hablar a hablar mal de todo el mundo, le gustaba, te falluteaba, te fallaban, eran malas personas, estaba lleno de malas personas. Y el viejito le dice, uy, hijo mío, acá son iguales. Entonces el pibe le dice, gracias viejo, muchas gracias, voy a seguir viaje a ver si consigo la ciudad que yo quiero. El pibito que estaba con él lo miró y no dijo nada en ese momento. Pero pasado como una hora y media, dos horas, y ellos seguían haciendo los canastitos de mimbre, cayó otro coche muy parecido en la forma de traer todas las cosas, una mujer, un par de chicos atrás, todo amontonadito. Y se baja del coche otro muchacho joven de similares condiciones que el anterior y le dice, buenas tardes, viejito, ¿cómo estás? ¿Sabes que te voy a molestar, no para comprarte, sino para preguntarte? Porque yo perdí el trabajo en la ciudad donde estaba y estoy buscando otro lugar donde recibir para poder poner un negocio o hacer algo porque necesito vivir en alguna ciudad donde tenga una salida laboral. Entonces el viejito le dice, porque él le dice, ¿cómo es este pueblo? Está lindo este pueblo y el viejito le dice, mira, decime vos cómo era tu pueblo. Allá, tengo los mejores recuerdos, esa gente, es una gente hermosa, una gente maravillosa, excelente. Cada uno de ellos los voy a llevar mucho tiempo de mi vida en el corazón porque fueron personas maravillosas que tuvieron siempre cerca mío. Entonces le dice el viejito, hijo, ¿encontró el lugar para vivir? Porque acá la gente es así, es maravillosa. Entonces el viejito se le acercó, le dio un abrazo y le dice, gracias viejito, gracias. Y le acarició la cabeza al pibe, dobló ahí y entró en esa ciudad, en el pueblito del viejo que tejía las canastas de mimbre. Entonces el pibe lo mira y le dice, tío, ¿por qué le dijiste así a los chicos? A alguno de los dos le mentiste. ¿Por qué? dice el viejo. Y porque a uno le dijiste que esta ciudad era buena y al otro le dijiste que era mala. No, 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 no. Yo le dije que esta ciudad a cada uno la gente era como la había visto antes. porque uno porque uno se relaciona con la gente según lo que uno tenga en el corazón. Nosotros vemos malos a los demás o buenos según lo que tenemos en el corazón porque aún los errores de más, los de más los podemos perdonar y nosotros también tenemos un corazón perdonador para con los demás y para con nosotros. Hace poco tiempo una persona que amo mucho me dijo un viejo amigo mío me dijo así la fórmula para vivir es ver los efectos de los demás así y reconocer los tuyos así de grande. esa es la forma de hacer que los nuestros empezaran a trabajar para que esos errores se achiquen y que podamos ser útiles a nuestra sociedad a nuestra familia a las personas que amamos. Voy a seguir limpiando las cogoteras y las tapitas de asado que tengo que son tres y les pido a ustedes que limpien sus cogoteras que limpien sus huesos que acomoden su cámara que vean los efectos de los demás chiquitos los suyos grandes y que crean en su corazón que si quieren con todo el alma algo lo van a conseguir pero dependerá de su trabajo de su esfuerzo de su dedicación porque si nuestro negocio anda mal el desastre como dueño somos nosotros si nuestra familia anda mal es porque somos malos jefes de familia si tenemos problemas con nuestros empleados siempre es porque no servimos como patrones pero tenemos la oportunidad de cambiar eso no quiero distraerlos más espero que esta charla les haya servido y les ruego a todos aquellos que quieran seguir adquiriendo también el curso integral de carnicería que lo hagan porque día a día me voy convenciendo de que invertir en las cosas que a uno lo hacen crecer está bueno y perder tiempo e invertir en cosas que no te hacen una mejor persona un mejor profesional un mejor ser humano no está tan bueno el tiempo pasa rápido aprovechémoslo para mejor Dios los bendiga mucho desde el deseo de mi corazón ¡Gracias!